La inseguridad es un virus que consume a diferentes entidades en México, por lo que el gobierno busca acabar con la presencia de los cárteles. Un ejemplo se centró en el caso de los sicarios que rompieron el blindaje del Sancat en Reynosa, Tamaulipas. Ayer se dio a conocer que varios sicarios del cártel del Golfo que se transportaban en automóviles blindados intentaron eliminar a los agentes de la policía de Tamaulipas. El ataque se registró cuando los uniformados se desplazaban en un Sancat o mejor conocido como vehículo blindado y fue en ese momento que recibieron los embates de los sicarios quienes tras el enfrentamiento se retiraron rápidamente. Debido a que contaban con un Sancat, los elementos resultaron ilesos, sin embargo, la unidad en la que se encontraban no pudo seguir con la persecución. Los reportes indican que un vehículo de la Fuerza Tamaulipas que salió de la colonia Los Almendros para apoyar a los elementos tocó con una camioneta en la que se transportaba una familia. Cinco agentes fueron llevados de emergencia al hospital con el objetivo de brindarles atención médica inmediata. Al proceder con las indagatorias, la policía de Reynosa localizó una camioneta GMC blanca blindada con algunos impactos de bala, lo que hizo inferir que se trataba de uno de los vehículos que los sicarios usaron para atacar a los uniformados. El estado de Tamaulipas se encuentra en un conflicto intenso entre la policía y los grupos criminales, dejando en los primeros 10 días del mes al menos 50 muertos. La lucha contra el crimen organizado ahora fue heredada a la administración de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, quien seguramente logrará restaurar la paz en México con sus acertadas acciones. Fotografía Twitter con información de Frontera al Rojo Vivo, La Tarde y Narco Violencia anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments